Un hombre se debate entre la vida y la muerte luego de ser baleado en diversas partes de su cuerpo. Esto ocurrió en la colonia del Fresno, en el municipio de Guadalajara. Con impactos de proyectiles de arma de fuego en ambas piernas y tórax, un hombre se debate entre la vida y la muerte. La víctima de 26 años de edad fue atacada a balazos dentro de su domicilio, localizado sobre la calle Fresno, al cruce con piña en la colonia del Fresno del municipio de Guadalajara. Indicó que hasta su casa arribaron varios sujetos armados. Al ingresar por la fuerza le realizaron las detonaciones. El hombre de 26 años de edad recibió tres impactos de bala. Fue trasladado por paramédicos de la Cruz Verde. Paramédicos de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, trasladaron a lesionado hasta su puesto de socorros para atenderle sus lesiones. Su estado de salud fue reportado como grave. Aún no se saben los motivos exactos por los cuales fue agredido a balazos. Para Imagen, Martín Patiño Segura.